Hola de nuevo chicos y chicas, el día de hoy tenemos como todos los días Palworld y hoy vamos a seguir donde le dejamos. Recuerden que teníamos que hacer otra base donde farmeáramos Orr infinito y tenemos que hacer más Palspheres pero iba a esperarme a que subiera de nivel para hacerme más Palspheres pero creo que voy a tenerlas que hacer como quiera creo que voy a hacer Giga Spheres, no estoy seguro porque me falta mucho Orr y Megasperes también se ocupan ingots. I'm pretty good just taking a break from a project. Excellent Georgia where do you work or what do you do vamos a ver ok voy a hacerme las azules voy a hacerme las azules primero a ver este me ayuda ¿no? oh ocupo charcoal y este me va a ayudar para... ah no, no es cierto, no me va a ayudar creí que ayudaba a los Pals de juego ocupo hacer este pero este lo voy a hacer en la nueva base y pues nada más ¿no? y voy a dejar aquí en la base, este, este no es tan bueno, este ya tengo dos este me da Berris, si no, está allá creo que este farmea Berris así que voy a quitar uno de estos y que solo se quede uno en Gardering nothing crazy just making a logo banner overlay and intro for a streamer we have to Oh now I see your intentions That's nice I really don't need, need one, like right now But, but thank you Hope you enjoy the stream Tenemos que No, se me hace que si Voy a tener que hacer las spheres Y voy a hacer de estas Voy a hacer Una 100 100 de estas Que me ayuda el pingüinete este De farming Voy a hacer Voy a quitar a este Tenía otro pingüino de sombrero Creo que ¿Dónde está? No es cierto, no lo tengo Tengo este Este que riega el 3 Este que hace el login El pollo El pollo igual me lo quito No está ayudando así mucho que digas Este ayuda a 3 Sí Puedes enviar tu link En el chat Y lo veré Cuando termine mi stream ¿Qué piensas? Voy a dejar en el En la base Este no Estos me dan muy poquito La verdad No sirven mucho estos Como para dejármelos De que en la base Haciendo algo Porque tienen de nivel 1 Las habilidades Este de 2 2 1 Este hace muchas cosas Pero de poquito De todas Este no Y este Tampoco Este tampoco Este de nivel 1 No 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 Este hace 1 De energía Bien poquillo Si yo las hago Me tardo mucho ¿No? Oh no Pues yo las puedo hacer Ah What you said Uh Ah Where Can I ask you something I know it will be Good for you And the thing will Roll your follower And how much Connect with me Undersco This is my Discord Tag Excellent You're Yeah I'll contact you I'll add you a Twitch Thank you Eh Yeah We'll see Ah ¿Qué les estaba diciendo? Y luego quité aquí No sé Borré mi chat De De la otra pantalla Eh No sé por qué Mira Estas se hacen En cero coma Eh En cero coma Tengo Noventa y tres Spheres Entonces Voy a quitarme También a Chiqui Chipiki Al pollete El pollo ese Y me voy a poner Otro Es que ocupo Más de estos Eh Pero también Ocupo Subir el nivel Mira Creo Ah Sorry Me voy a llevar Estas Mira tengo Un sphere Aquí A ver Tengo más cosas ¿No? Schematics Metal helm Schematic Pero ya tenía Una de esas ¿No? De hecho Tengo que Eh Dejar mi Esta High quality Workbench Aquí ¿Vale? ¿Quién me lo va a poner? ¡Quítate! Vale Y luego La oveja Que no Tiene nada que ver Viene a ayudarme ¿Qué es esto? Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un hermoso Fitter Headband Para mejorar Y de alguna manera Suplice Su trabajo De la cabeza Injures Metal helm Oh Este está chido Este es mejor Que el otro Ok Piece of armor That protects your head And all the thoughts Within Armor Este es mejor This is better ¿Me voy a hacer este? Metal armor ¿Cuál tengo yo ahorita? Tengo la de Metal armor Defense 70 Heat resistant Metal armor Ok Heat resistant Metal armor Cold resistant Metal armor Ok Diferente Pero ocupa más Este Este Que más Iba a checar Feed her Hairband A beautiful Hatband Feel her Somehow Something Is weird Este Este creo que No sirve para mucho O sea Pudiera Pudiera hacerlo Pero Para qué Ok Y aquí Ah no Era de este lado Perdón 10 Vale Tengo que checarme ¿Dónde está mi pájaro? ¿Qué pájaro tengo este? De comida Tengo Tengo Cero Agarrar De mi Refricito Este No Quité Voy a agarrar Suficientes berries Para El pajarete Este Y yo No todas Unas tantas Así ¿No? Mira Ocupo ¿Dónde está el pájaro? Ven tu pajarito Ven Ok Ay Tengo este nuevo Y este También Y este Vale ¿Dónde era Donde tenía que ver Lo de A ver Dejen checo Tengo un screenshot Y Está Por aquí En esta Aquí tengo Mi screenshot ¿Es esta? Si No Es como Que En esa cosa Amarilla Vale Dejen checo En el mapa Aquí ¿Vale? Vamos a marcar ahí Y es para Voy a Ir más aquí A este Y vamos a ir A atrapar Pals ¿Vale? Bájate No ¿Dónde ¿Dónde era? Si no Aquí Fast travel No voy a ir De Acá A este Ah si Si acabo El de este A ver ¿Dónde tengo mi OBS? Este Y Me voy a llevar Rubí ¿Tengo Rubí suficientes O no? Rubí Tengo Déjalo Busco Porque No sé Si ocupo Atrapar A más De estos Rubí Uno Solo tengo Uno Solo tengo El El que es Versión Especial Y no sé Qué Eh Eh Ok Voy a checar A ver si No tengo Otro pala ¿Aquí qué había? Creo que había un cofre ¿No? Y si pasa Cierto tiempo Vuelve a aparecer El cofre lleno Me faltan Diez Uy son muchas Eh Pero bueno Ahorita no es importante Ir a por Estas Efigis 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 Cremis Cremis ¿Ya tengo suficientes O no? A ver No me acuerdo El Cremis ¿Dónde lo tengo? Bixi Cremis Diez Vale Diez Wineswept ¿Dónde? ¿Dónde tenía la...? Ah mira Creo que había Una de estas Esfinges Ah no Es del otro lado Perdón Es de este lado Para acá Me voy por aquí Deja descanso Y voy a subirme Hasta allá Si llego ¿No? Si 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 Te sobra Voy a agarrar Esta verde La agarramos Nos la llevamos Y nos vamos a ir Hacia el lugar Prometido Un huevo Negro Large Dark egg Oh my god Agárrate Agárrate El cofre ¿Dónde está Nuestro lugar Prometido? Creo que es acá Ah ya Mira me lo voy a hacer Aquí ¿Dónde? Aquí no Build Ah no Tengo que bajarme Del pajarete Y le damos Build Ah Pero No traigo Nada de recursos Ningún pallium Nada Vaya Lo olvidé Jeje Creo que de aquí Saco todos los recursos Porque este Me da Aparte de ore Me da Fragmentos de pallium Y piedra Bueno Más ore Que nada Pero Pero creo que va a ser suficiente Un lobo Pégale Pájaro Bueno No me dio Piedra Ni nada Pero A ver Build 8 8 De wood Y un fragmento De pallium Puedo picar Esta piedra Esta no Verdad Esta no se pica Tengo que ver Donde hay más Más piedra Wood Me echo Este Arbolito Vamos a echar Este otro Arbolito Ya tengo suficiente 35 Me falta Un fragmento De pallium Ahora vamos a ver Acá arriba Acá No hay nada Hay un sphere Acá hay un huevo Un schematic Ahí abajito Oh ya Ya estoy muy lleno Tranquilos Tranquilos Sur Rhyne Sairi Ocupo dejar mi ore En alguna parte Ocupo encontrar Fragmentos De pallium También Donde están Cuando los necesito Siempre hay Fragmentos De pallium En el suelo Y ahora Que los ocupo No hay Por qué A ver Voy a tirar Esto Aquí Drop Ya podemos Ir un poquito Más rápido Un huevo Común Hay que buscar Más fragmentos De pallium Stone Y ya no Creo que este Lo puedo Lo puedo picar ¿No? Esto Sí Excelente Ya se armó Con esta Cinco Listo Ya tengo Para hacerlo A ver Pájaro Para arriba A ver Ahorita Me dice Uno de estos ¿No? No Ahí está Son tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Y acá Cuántos Tenían la base No me acuerdo ¿Y este perro qué? Espérate 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 Tomato Seeds Y tengo Demasiado Peso aquí Demasiado 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 Así que Me voy a dejar Este ore Aquí ¿Y este va a toque O qué? Yo que se lo atrapó ¿No? Easy A ver Y en mi base ¿Qué tengo? Déjame Voy para acá Para mi base Aquí eran siete Aquí son siete Este no es No es mi pajarete Aquí está Tres Seis Siete Tengo siete Y acá En mi base Tengo Tengo más ¿No? Creo yo No me acuerdo Deja Deja Voy a ver ¿Dónde está mi base? Es la que se ve allá ¿No? Sí Creo que sí Me lo muevo Ahora Este huevo Chicorita Un fuak El king paca Creo que el king paca Lo podemos atrapar Creo ¿Lo intentamos o qué? Trae todo el king paca Igual y nos lo echamos No lo llevo ¿Eh? King paca Tú Vuelve aquí Tonto Eso Pégale Ayuda Pégale Pégale Esta oportunidad Para ser el mejor Pégale Esa Me goda Esta chiquita Pégale De lo que solo eres rey Es el rey de los tontos King Panga No hombre Mi Nightwing se lo hace Como si fuera Un día por el parque No hombre El Nightwing se lo hace Como si nada Hostia, hostia Que le bajan la vida al Nightwing Aguanta Nightwing Tu puedes Eso, derrotalo Dispara Eres el mejor Ay, no la tené Vale, si lo atrapamos Si lo atrapamos Si lo atrapamos Si lo atrapamos Vamos, vamos, vamos Por la espalda, por la espalda Quédate ahí, tonto Oh, sí pude Qué dijeron Tres mil puntos Hostia ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Hungry? Ven, yo te voy a comer, amigo A ver, vamos a comer Estas Uy, como es como si chambearas, ¿eh? ¿Qué es esto? Eh, no tengo de estos, ¿eh? Creo que lo voy a farmear, ¿no? Hola, amiguitos Ay, no lo maté, perdón Perdón, perdón, perdón Tonto, tonto Tonto, tonto Sparkey Tonto Sparkey, tonto Sparkey, tonto Sparkey Tonto Sparkey Maté al otro, perdóname 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 Me voy a ahorrar esta Esfingita Vale Left monk Este, pues ya se murió Ni modo Ah, pues acá hay uno de estos, ¿eh? Hostia Que me caigo Vamos, ya es de noche Hay que irnos a casa Eh, fast travel A la Casita Ah, me acuerdo que A ver, no, sí Vamos a hacer fast travel aquí ¿Vale? Eh, déjame duermo una vez Mira, todos están dormidos, ¿eh? Estos ya están Ya me dieron 28 segundos, ¿eh? Oh, parece que sí Casi 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 todos están dormidos Ya amaneció Ya amaneció, chavales Es hora de que se duerman Digo, que eres vierten Había checado Y eran 100 Digo, no 7, perdón No, aquí no es Este Este ocupa atraparlo, ¿eh? El Vixi A Javi A Javi a otro, ¿eh? Lo ocupo, lo ocupo ¿Dónde está? Tengo que encontrarlo, ¿eh? Súbete, súbete Aquí hay otro Vixi Ya lo vi Vixi, no te vas a escapar de mí, ¿eh? Tonto, tonto Vixi Mira, otra cosa verde De esas, ¿eh? Ocupamos Ocupamos Los Vixis Demasiado, ¿eh? Demasiado Porque Esto lo vamos a poner acá Para que nos Farmen Lo que no veas De False Fierce Vale Vamos a poner Vamos a quitar ¿Quién siembra? Alguien siembra, ¿no? Alguien de ustedes siembra Aparte de este Mira, este Nos lo vamos a quitar Y nos vamos a poner Un Vixi Vixi, Vixi, Vixi ¿Dónde está? Consated Ok ¿Nuestros? Junta el Vixi Vamos para acá, Vixi Yo te enseño Y el Vixi Lo vamos a dejar aquí Farmeando, ¿vale? Vale Tengo el ámbar Y el Vixi Y el ámbar Eh Pues también, ¿no? ¿Cuántos tenemos de esta? 46 Vale Eh ¿Dónde está mi pájaro? O Dejo varios Vixis ¿Cuántos? Nada más tengo uno Voy a ver ¿Qué más tengo aquí? Tengo este Que hace login Este también hace login Pero nada más login Así que vamos a quitar este Y vamos a poner otro Vixi El otro que atrapamos Lo vamos a poner Ah, ¿este qué hace? Nada No hace nada King of muscles Hooligan This is huge Está enorme Enorme Yo te enseño ¿Qué hacer, Vixi? Me voy a quitar el ámbar Se me hace Y voy a dejar dos Vixis Ah, no Es que tengo el Chiquipiki 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 Voy a quitar el pollo El pollo Nomás me da huevos Quito el pollo Y todo A ver ¿Y el ámbar? ¿Dónde está el Vixi? Vixi, ven por favor Tú no Quítate Tú no Tampoco Vixi, ven para acá Quiero que hagas esto Con tu otro Vixi ¿Vale? Vale No Parece que no No funciona Bueno X No importa Vamos a lo nuestro ¿Vale? Había otro yacimiento Que había visto Recuerdo yo Espérate Otra lechosa Otra lechosa Ah, perro ¿Eh? ¿Qué dijiste, eh? Que no te voy a atrapar Tonto Ay, no Lo maté Perdón Oye, que difícil Atrapar a estas lechuzas Tontas lechuzas Que se creen ¿O qué? ¿Aquí cuántas hay? ¿Juntas? Esas son Tres Seis Siete Ocho Un cuac Vamos a poner Puto cargamento ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿No lo atrapé? Sí Subimos a nivel Veintisiete ¿Eh? ¿Esto se puede destruir? No, ¿verdad? Aquí hay mucho Logging Pero no tengo espacio Así que se me hace que Voy a ir a Hacer la base Allá Donde habíamos dicho Antes de que me Atrape este Hola Tonto 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 Easy Let's go ¿Qué más me ocupo para Hacer cosas, eh? ¿Eh? Stone Flap Flame Organ Ok, me faltan los Flame Organ Voy a llevarme Tres Flame Organ Para allá Bueno, espera un momento A ver cuántos tengo de Aquí para hacer ingots Tengo trece ¿Te imaginas si me llevo esto? O sea ¿Qué me va a faltar, güey? Es que estoy haciendo cálculos Acerca de qué es mejor Mira, este es Heat Resistant Metal Armor Este es mejor Este es mejor Pero me faltan 80 ingots Y este 80 también, eh Este 40 Vale, 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 vale O sea, está bien, vale Me voy a llevar Me voy a llevar recursos Me voy a llevar De Mira, es que tengo Muchas cosas Que no necesito En el inventario Y estos ya están, eh Vamos a ver Qué nos sale En este huevo Es grande, eh Los dos son grandes Ya lo teníamos A ver ¿Puedo poner otro? Tengo otro chido Tengo otro chido, eh ¿Y este? Ya, ya Ya lo saqué, güey El otro No Ah, me falta Me falta un minuto 30, eh Bueno, a ver Qué Qué Pokémon De nivel 30 nos da Oh, este ya se los hizo, eh En 0,6 Estos lingotes No es posible A ver ¿Por qué? Que hay puras cosas variadas también ¿Qué está pasando? No entiendo No entiendo Nada 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 Pal Spheres Llevamos 6 97 Ya tenemos Este Lo voy a dejar aquí Tenemos piedra Por alguna razón Aquí también No sé exactamente Tres pingunos picando Como si no hubieran Mañana piedra, eh ¿Qué onda con eso? Ice organ Old ball Este es de esto Plume drop Plume drop For a penguin Uses to make Slotting Esto nos sirve para hacer Slotting, eh Ya está este Ya está, gente Dos segundos Ya Incubamos el huevito Y a ver Y a ver Que nos sale Otro de estos Este está chido También Vale Dejamos esos Otros dos Y nos vamos a ir a hacer La base Que más Iba a llevar más Cosas para hacer Eh Voy a hacer Lo de los pasteles Y Que más Eso que puedo desbloquear Ya subimos de nivel Recordemos eso Podemos Raidear La La alpaca Esa Esta me faltan De fibra 70 71 de fibra Para hacerme este Pero se me hace Totalmente innecesario ¿Sabes? Porque Pues no Es como que Ocupo muchas cosas De que farmear Más rápido ¿Sabes? No No lo veo tan necesario También podemos Montar a este Montar a este También Este Montar a este Montar a este Uh Podemos montar a todos Mira El musket No lo he hecho Y está chido Eh Tenemos que hacerlo De las armas También Ya he bloqueado Eso de las armas Eh Y A ver Pérate Porque voy a checar Que más Ocupo subir Vamos a subir Eh Oh Mira una lámpara Del ceiling Coal resistant Metal armor Este también ¿Ya es lo que esto? No ¿Si? Can't be used for its original propors Ah ok Ocupo hacerme esto Ocupo hacerme esto Ocupo muchos Lingotes Vale Vale Eh Pájaro Vamos a ver Tengo que comer Tú también Come 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 Ah si Eh Y me voy a llevar cosas Me voy a llevar Madera Pallium Fragments Y otras cosas Variadas Que necesitemos Voy a dejar este huevo aquí Este huevo acá Voy a dejar Este órgano De esta cosa Huesos Aquí tenía más huesos Medicina No tenía Pero los voy a dejar Este es aquí Este es acá Vale Y Pues nada más Este los puedo meter aquí Este también No Estos Si Y Oro Aquí no va el oro Esto aquí Esto Esto si Esto no Eso si Tomato Este Pan A ver este Oro Aquí tengo oro Las almas de souls Aquí no están ¿Verdad? ¿Dónde están las almitas? No tengo ¿No? Voy a dejar aquí Esto acá Es que esto No sé para qué Lo necesito No No estoy seguro Ah mira Estas colitas Este horn Silver key Y pues nada más ¿No? Esto lo voy a dejar aquí Este lo ocupo Porque voy a construir Una De Para hacer Esta Tres Stonywood Voy a construir Esta Voy a construir El rancho No La otra cosa ¿Cómo se llamaba? Fluffy Pulver Este también Lo voy a construir Cloudwood Ceiling lamp Defenses Otter ¿Dónde tengo Lo demás de esto? Furniture No lo he desbloqueado ¿No? Creo que no lo he desbloqueado Gente Lo voy a tener que esperar Subir el nivel No lo he desbloqueado A ver si lo veo Este Vale Ocupo otra vez De subir el nivel Maldita sea Mueva esto Esto Plotting Y aquí Más plotting Y me voy a llevar Algo de wood Y algo de piedras Uy no me voy a poder mover Ahí está Con eso lo hacemos Pajarete Vámonos Para caerá ¿No? Aquí Ahí En esa En esa Exactamente En esa dirección Vamos a ir Uy estos 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 ¿Eh? Ay Son como unos dodos Hola amiguitos Hostia Me va a explotar No mames No mames No mames Quítate Quítate Hostia Puta Están muy difíciles Atrapar Ya me explotó Uno Y no lo puedo atrapar ¿Lo atrapé? ¿Sí o no? Puta Tokoto Tonto Tokoto Atrápate Tonto Que puta Deja de moverte Wey Ya wey Easy Bueno no importa Podemos atrapar A uno Ay mira ese huevo Se ve raro Este Nunca lo he atrapado Nunca he agarrado Uno de estos Frozen egg Oh my god Frozen egg Tengo que vender Cosas eh Hola Hola amigo Ok Voy ¿Qué vendes? Oh Ok Siete mil Este Este No lo he visto eh ¿Yo qué le puedo vender? Ah Yo le puedo vender De estos Está loco Consíguete Los tuyos Tonto Ah Aquí es una aldea Chida eh No No es una aldea Así fea De que Hola Bla 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 Cállate No voy a subir esto eh Tengo dos puntos ¿Qué me subo? Vida Ataque Workspeed Estamina Creo que me debería subir Peso Es que el peso Está con ganas Pero la vida También bro ¿Sabes? Híjole No me decido No me decido 1600 de vida Oh No manches No pude Contenerme Lo siento Lo siento Pero pues Tuvo que ser así La verdad Sorry Not sorry Miren este Este está chido Este también Lo podemos montar ¿Dónde más Lo podemos encontrar? Ah solo allá Vale ¿Y este? En la zona De dinosaurios Y este Allá Petalia Ah No lo puedo atrapar Eh Y este También Está loco Ah Mira que hay otra isla Podríamos ir Este Ahí por donde sea Pájaro Vámonos ¿Qué tengo De este De esta cosa ¿O no? Porque como que Me da aire frío A ver Dejen checo Porque si no Lo atrapo Lo sigo atrapando Este Era El chardete Tengo solo Tres Ocupo Ocupo Atrapar a este Porque si los Atrapo a los Diez Me dan Los puntos De experiencia Chidos ¿No? De que Oh Has atrapado Diez Paws De estos Aquí está Tu premio ¿Qué es eso De arriba? ¿Hay algo O no? Ah Y luego Aquí está El policía ¿No? Nada más Que es nivel 50 O sea Él es un Boss O sea A él No podemos Atrapar Aquí hay que Subir Está aquí Arriba Literal ¿Vale? Subimos Aquí es Aquí vamos a Poner la base Voy a poner La Paldex ¿Cómo se llama? Palbox Perdón No No me traje De esos Puta madre Todo estúpido No me los traje Yo creí que Ya había Tomado Todo lo que ocupaba Vale Fuck Ok Y no estoy seguro Que pueda Agarrarlos De aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? O pico esto Deja pico esto Mejor Creo que si salen Bájate Del Creo que si salen De aquí También Bueno Al parecer no 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 Si Tienen que salir Si no Pues los dejamos Aquí tirados No pasa nada Oye ¿Qué se escucha? Lobos ¿No? Parece ser que no sale nada No Vamos Tú puedes Dale Dejo esto aquí Drop Y si le vamos a este No No Aquí no está saliendo Esto No está saliendo Deja esto en el piso Vaya cagada Multumental No importa Ahorita Voy a la base Y los tomo Pues ya que ¿Verdad? Eh No Nada Vale Nos vamos Por los rápidos Uy No quepo ¿De qué hay? Mira Un pal De un fragment Por favor Solo cupo Un pal De un fragment Solo uno Tu amigo No vendes Ah no tengo dinero Una cosa verde Una cosa verde Ups Perdón Hostia Hostia Bájate ¿Cuántas pájaro Vente? No cabe Vamos Vamos para la casa Mi casita Está acá ¿No? Solo cupo uno ¿No? A ver ¿Qué voy a construir? Agárralo Agárralo Ahí está Dos Alpate Deja como Y E iba a construir Uy No puedo ver Bueno X Mira Voy a ir a mi base Que está aquí A cinco segundos Voy a agarrar lo que necesito Es más Voy a hacer que sea de día Ya De una vez Aquí vamos a andar batallando Que sea de día Todos felices Todos contentos Ya dormimos Excelente Voy a llevar los Pallium Fragments Voy a ver Si ya se pueden hacer más Vamos a hacer Doscientos cuarenta y seis Cómo no Voy a llevar Veinte Porque no sé cuántos ocupo Pájaro Por favor Ven Vámonos Y nos vamos a ir De nuevo A la base Creo que ya no más Ocupaba eso Y Si encontramos Pues nos llevamos Unos Pokémoncillos Ahí Unos Bixies A lo mejor Este ya tengo ¿No? Kremis Uy Se me olvida Kremis Ya Ya Perdón Kremis Te iba a matar Pero no Mira otra alpaca Otro rey alpaca Un Fuak Fuak No tengo ¿No? Fale Tengo cuatro Nada más Pero no No importa Hay que ir a hacer eso Ya 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 No te distraigas No te distraigas Ahorita trapas Pokémon Ahorita no Es tiempo de trabar Pokémon Vamos a ir a hacer la base Ajá Vamos a ir a hacer la base Acá arribita ¡Oh! Tengo que atrapar a estos Sí o sí Ah no Es cierto Esos no son No es cierto Perdón Esos no eran No Esos no los tengo que atrapar ahorita Voy a ir a por Acá Oh Bueno Así sirve Exploramos Un poco Y ver que Que paus tenemos por aquí Vale Aquí vamos a poner Aquí va a ir La primaria Que Ahora no tengo piedra Pinche madre Wey ¿Cómo que no tengo nada de piedra? Puta madre Primero una cosa Y luego la otra La verga Ya Ya está Madre No puede ser posible Neta 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 No puede ser posible ¿Cómo no cheque? Pues según yo Si tenía Ya 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 la puedo construir ¿No? Ya Por fin Ya Ya La pinche Ahora No mames A ver Aquí Va a ir ¿Vale? No Acá Aquí Me parece bien Y aquí Vamos a poner Estos que pican Dos Que pican Dos ¿Vale? Más gente Que pique ¿Quién más pica? ¿Quién más pica? ¿Quién más pica? Pico 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 el dos Ya no hay Tengo uno de esos Ah Tengo otro Tengo acá ¿Tú picas? ¿Tú picas? No ¿Picas? No Este No Este Tiene el dos Este no se va a hacer nada Este El uno De Fueguito No se va a hacer nada Este Dos Este uno Otro gato Este acomoda al tres Este al uno 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 A ver El changuito No Este no Tampoco No 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 Este No se va a hacer nada Este tampoco Este tampoco Esta cosa Al dos Este también nos sirve ¿Vale? Tenemos eso Y en storage No puedo construir este No No puedo construir este Totoco Implode Unidad ¿Dónde? Aquí Ah Aquí Allá Deja Voy por ellos ¿Dónde están Estos? Antes de que me van a explotar En la cara A ver Aquí Como que le vale la vida Esto es tosco Vente para acá Atrapa Atrapa Los culeros Tú también Atrápate 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 Ya lo tengo que poder atrapar Falta uno Falta uno Ya Ándele ya Después de dos horas Dios mío No hombre Facilísimo ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Y este qué quiere? ¿Piedra no hay chavos? ¿No han visto piedra por ahí? Piedrecilla No Nada Cero ¿Qué más ocupo para la piedra? ¿Dije? Pues puedo hacer este No Es que ¿Cómo? No voy a poder hacerlo A ver ¿Puedo hacerlo de Esto? Ay me falta piedra También No te pases de lanza Unta mi pájaro Pájaro Ven Buscaremos piedra ¿Vale? Creo que Podemos encontrar De este lado ¿Qué es esto? ¿Piedra? No Oye Una piedra Bueno Ocupo más que esto Pero Peor es nada ¿Qué es esto? Una Palfier Un tronco No 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 ocupamos troncos Uy Tienen alguien aquí Encerrado Si vamos a por ellos Vamos a ver ¿Qué hay en este ¿Qué Pals ¿Qué? Hola amiguito Wow No No tenía uno De esos Uy Escucho un animal ¿Qué se escucha? ¿Escuchaste eso? Como si un animal Se riera Vale Vale No sé Ya no lo escuché Mira Aquí hay piedra Vamos a picar Esto Uy Ya llevo Uno cinco Una hora cinco Este Bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar El episodio De hoy Ahorita Voy a seguir Este Digo En el siguiente episodio Vamos a seguir Haciendo la nueva La nueva base Donde más que todo Lo que haremos Es construir Digo Hacer lingotes Lingotes Del Ore Para poder hacer Más Palsier Y después de los lingotes Tenemos que Buscar carbón Azufre Para poder hacer La pólvora Este Y poder tener Nuestras armas Y todo eso ¿Verdad? Así que Ya lo veremos En el siguiente episodio Así que pues nada Este Nos vemos En el siguiente Suscríbanse Si les gusta El contenido Y pues nada Adiós